¡Ahí va Nicolás Porchela, él es su hermano! ¡Un ejemplo! ¡Bien, Nicolás! ¡Está ayudando a terminar a Yaco! ¡Porque así es la competencia! ¡Porque más allá de rivalidades, todos somos hermanos aquí! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante está el final! ¡Lo acompaña hasta el final! ¡Me encanta que se quieran como hermanos, mi techi! ¡Ahí va a colgar Yaco! ¡Eso! ¡Conocó el tercer barril! ¡Y cuento con el tercer barril! ¡Eso es Nicolás! ¡Eso es Yaco! Esta temporada nunca sentenciamos capitanes, entonces no me pareció totalmente justo. Yo no estuve para definir, yo soy capitán de mi equipo y casi siempre soy el que decide quién va a sentencia. Entonces yo lo conversé con él, hablé con él en la noche y nada, de verdad el circuito lo teníamos que terminar los dos juntos. Era lo justo para él y para mí, ¿no? Yo conozco a Nicola, yo sé la calidad de persona que es, fuera de que nos peleemos y reneguemos durante el programa. Yo sé y siempre lo he dicho, el corazón que tiene Nicola, a pesar de que los años pasen, eso no va a cambiar. Siempre nosotros dos hemos mantenido un código de amistad, una lealtad que creo que eso es uno de los pilares de esto de guerra, la lealtad que nos tenemos él y yo, a pesar de que detrás de nosotros se pueden decir mil millones de cosas. En el momento que hay que demostrar de qué estamos hechos y dónde está nuestro corazón, siempre lo hacemos. Así que igual, gracias mi hermano. Muy bien, capitanes. ¡Circuito de eliminación! ¡Una podría irse el día de hoy, Mr. G! ¡Andy! ¡Pasa por la tierra! ¡Andy me la siente en la boca! ¡Ya está! ¡Andy para buscar una campana! ¡Tienes que tocar la campana! ¡Andy se salva! ¡Andy se salva! ¡Andy a San Martín! ¡Andy a San Martín! ¡Andy a San Martín! ¡No sabes lo complicado que es! Era un sinfín de cuerdas. Yo la verdad lo vi sencillo en un momento. Pero era algo que no tengo... O sea, mira, si intento parar las manos, no me deje de temblar por lo que es. Es cuerda, 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 cuerda. Pero nada, fue fuerte la competencia. Con un millón, ciento sesenta y ocho mil, trescientos veinte votos, el setenta y tres por ciento de la votación es suya. Esta persona es... ¡Jaco Elkenati! ¡Jaco Elkenati rompiendo récord de votación! ¡Se salva! ¡Jino Pesanete! Lamentablemente, Andrea y La Peque, dos guerreras importantes del programa, sobre todo para mí y para las cobras, se tienen que ir. Increíble que La Peque se vaya. Una gran guerrera. Que no esté en la final. Que no esté en la final. Porque, de verdad, La Peque, ustedes lo han visto, ha podido ser incluso la mejor guerrera de la temporada. Pero así es este reality. Solo cinco llegan a la gran final. Hoy me da pena, pero ya está. O sea, la idea es que las cobras en la final se lleven el triunfo. O sea, más allá de quién llegue o no, me da pena, pero ya está, pues la cosa es que ganemos nosotros. Yo vendré acá en la final a alentar a mi equipo y ya está. Igual hasta dónde has llegado, ¿eh? Sí, claro. Sí, siendo la primera vez en estos guerreras. La verdad es que, pucha, ya al final cuando todo el mundo me abrazó, se me fue el sentimiento y me puse a llorar horrible, porque, claro, de estar todos los días con ellos, olvídate, se ha creado una amistad linda. Y, bueno, lo que más voy a extrañar es esto, ¿no? De venir, estar con ellos. ¡Qué bueno de esas cosas! Nos están contando todos los chismes. Lo que más te crees, estoy diciendo que, ¿cómo va a ser un millón? Sí, de verdad. Un millón, un millón, 268 mil, son un montón de votos. Es demasiado. Oye, sí, hay que agradecer a los fans que votan por nosotros. En esos momentos tan difíciles, pero bueno. Difíciles e importantes para nosotros. Llegó. Otra milada más. La peque más querida. La recontrapeque, Francesca. Sí, tengo, está con nosotros. ¡Pequen! ¡Hola! ¡Ah! ¡Pequen, Pequen! ¡Guamacha! Señorita rana por acá, que está vistiendo Olé. ¡Olé, va a ir a mí también! ¡Qué linda, me encanta! ¡A todos tienen uniformados! ¡Cómo están, chicos, en sus casas! ¡Qué lindo! ¡Qué guapa! Así es que, la peque se queda con nosotros. Nos quedamos, nos quedamos acá. Con Melisa, con la peque, seguimos acá en el estudio, conversando muchísimas cosas mozzi, muchísimas cosas más mozzi. Más, así que volvemos con eso. Vamos a chismear, vamos a chismear. Pero ya regresamos. ¿Estás en Toast? Seguimos, se viene. También, volvemos con Cambia Tu Vida, en Estás de Moda, ¿no? ¡Ah, bien! ¡Volvemos con esto! ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡La encontramos! El cambiazo de Viviana y Koki que ya están acá con nosotros. Con todo esto y muchísimo más, volvemos aquí en Estás. ¿Qué quieres, hincha número uno? ¡Eso va! Agarra el celular, agarra el celular. ¡Abre, abre la toma para que veas! ¡Mamacha, qué estás haciendo! ¡Es increíble! Ya descubrimos el secreto. ¡Sí! Lo te meto para lucir con una figurita así. No, 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 pero no es eso. ¿Cómo puedes cambiar? Todo es increíble. Tú estabas diciendo que quizás se agrandaron algunas cosas. ¿Esa es una aplicación para agrandar? ¿Ya viste cómo te hice, no? Sí. ¡Ya! ¿Y a quién se lo descubriste? ¡Ay, pero eso nos dijo en la P! ¡Qué P! ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo estás hoy? ¡Cuéntanos! Estoy bien. De hecho, los voy a estallar un montón. Bueno, feliz por haber compartido con ustedes bastante. Y de hecho, lo voy a estallar un montón. Pero bueno, yo creo que la Peke tiene que regresar. La Peke, por favor, los fans de la Peke, ya necesitamos. De qué te sentenciaron, pues Peke. Sí, pues Peke. Toda la guerra, una guerrera. Hasta el final, en verdad. O sea, yo pensé que no iba a poder llegar tan lejos. Y además te tocó difícil competir contra Melisa Loza, de verdad, con la mejor. La verdad, yo no estaba planeado competir. Ya cuando me avisaron que tenía que competir contra la Peke, dije, Dios. Y eso que ha sido un circuito de femenino Uno de los más difíciles Porque era puro brazo 500 metros de cadena Imagínate, yo que en ese juego Normalmente me gana Yo dije, por favor que me pongan uno de agilidad No te puedo correr, saltar, no sé qué Pero no, ese juego estaba muy fuerte Para mí en especial Igual dando todo, ¿no? Peque, ¿y qué es lo que más vas a recordar del programa? ¿Qué es lo que te llevas de estos guerras? Todo, me llevo todo Los chicos, la gente de producción El cariño de la gente en el público En mis redes sociales Siempre que me escriben, me apoyan Y bueno, igual espero seguir viéndolo No esperas que... Por supuesto Por supuesto Y a la final sí o sí Sí, apoyar con todos Vamos a ganar Pero no, 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 no No, no, no Y ayer no pusiste más, de verdad Te imagino que eran todos los sentimientos Sí, es que justo Que toda la gente se acerque a mí Y bueno, saber que ya no iba a compartir más con ellos Con todos ustedes Dije, no Lo que pasa es que se diste cuenta que No te apoyaban solamente las cobras También los leones estaban ahí O sea, es como un cariño que has logrado Con todo ese... Es que recordemos La PECA ha estado en los leones también Claro Entonces todo el esfuerzo Los leones ha aprendido un montón Y la PECA ha sido una de las revelaciones de los últimos tiempos Yo diría que sí, yo diría que sí Porque entró como que chiquita Y cuando le veían No, o sea, te soy bien sincero No, 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 no Te voy a ser bien sincero No, no, no Perdón, perdón, perdón Pero ha jugado contra Quina Ha jugado contra Chaza Ha jugado contra Melisa Ha jugado contra mí Ha jugado contra Bancodas No hay que subestimar a nadie, la verdad En esta vía no puede... Y jamás se milanó Sí, contra mí jugó también Bueno, che Tranquila, guerreraza No, pero la PECA me ha ganado Con la PECA me ha ganado Con la PECA me ha ganado Con la PECA me ha ganado Y a Cachaza la tenía como ahí Como ahí No se imaginaba que iba a entrar yo, ¿no? De verdad La PECA es la revelación totalmente Pero, por favor, no se muevan No se muevan, chicas Porque nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos aquí en esta asentada Para seguir chileando Así es, y venimos con la nueva secuencia Con el stand de moda Volvemos con el stand de moda Ahí está Koki de la UNE Y el cambio de look increíble Que hemos hecho esta semana Con todo esto, mucho más Volvemos tras la pausa aquí Ahora sí estoy aquí con Koki Vela Onde Bueno, Viviana, ¿cómo estás? Pero Viviana está de viaje Está por los Miami Pero nosotros estamos aquí En un nuevo reto de stand de moda Estamos con Erika Salcedo Vamos a conocerla, Koki Claro que sí Para que todo el mundo vea Este cambio de look Imagínate, linda Koki y Viviana Estamos aquí en un nuevo reto de stand de moda Estamos viendo aquí a Erika Ella es una hincha número uno de estos guerras Y está desde tempranito formando la cola Así es Ella tiene 26 años Es una mamá joven Tiene un bebé de 9 meses nada más Pero se ha descuidado un poco Por cuidar al bebé Quiere sentirse más jovial Más fresca Volver a trabajar Retomar su vida normal Como una chica de 26 Así que tenemos que ayudarla A recuperar su figura Y a recuperar su look Y Koki Tú que la estás viendo ¿Qué le harías en ese pelo? Erika Eres el estrella Y eres la ganadora Cambio de look Urgente Es una leona Y algo tenemos que hacer En su melena De todas maneras Así que Aleonadamente Estás en toda Vamos a buscarla Vamos a sorprender Erika Erika ¿Cómo estás? Sé que eres hincha Número uno de estos Guerres de los Leones Y como yo también Si yo soy una leona Obviamente te hemos escogido Para este nuevo reto De Estás de Mal ¿Verdad? ¡Claro! Sí No puedo creer Tenemos que ayudarte A cambiar ese look Para que te veas fabulosa Como tú esperabas verte Después de tener a tu bebé Feliz De shampoo, crema, corte, peinado Depilación, planchado y secado Arrancamos con este nuevo reto De Estás de Mal Tiene preparado un look Adecuado para ti Un cambio total Así que Viviana Cuéntanos un poquito ¿Qué le puedes hacer? Bueno, yo le quiero A ver más juvenil Olvidarnos de la vinchita Que te la voy a sacar Yo sé que eres hincha De los leones Pero vas a colgar en tu cuarto El puerto a rayas Con esas combinaciones Todas sueltas No, yo quiero algo Más estilizado para ti Que de repente Alargarte el cuello Un corte B Que se te vea más Más larga Por todos lados Así que Vas a ver lo que te voy a hacer Vámonos entonces Bueno Erika Ya llegamos a la tienda Y acá vamos a Escoger la ropa Porque Ya te quitamos Toda la vinchita Todas las cositas Así de fanática Que saliste Pero Pero igual Estamos con el sweatshirt Acá con el buzo Que no combinan Las rayitas El moradito Las zapatillas La verdad Que vamos a buscar la ropa Muéstrame por favor El primer outfit Bueno obvio Las medias No van Pero escúchame Esto de acá Es un look Como a ti te gusta Estar así Más o menos deportiva Es un look deportivo Pero chic Que está muy de moda Con estas franjas Todo es más sueltito Se usa con tacos altos Te estiliza muy bien Sin embargo Creo que podríamos Escoger otra gama De colores También que te va A disimular Y estilizar mejor A ver Erika Ah wow A ver una modeladita Por favor Es una blusita suelta Que tiene la colita atrás Que te estiliza un montón Tiene acá el look Cuero delante Y atrás Es como de Algodón stretch Entonces es súper cómodo Para ti también Estás moderna Estás con el print Que también sigue de moda Y ya este Con tus buenos tacos Y con unos accesorios Adecuados Yo creo que te vas a ver Muy bien A mí me encanta este look Aquí estamos con el Otro look Vamos a dar una vueltita Esto obviamente Con unos pants altos Con unos vueltos aretes De repente un peinado Más arriba Entonces te va a estilizar Bueno, ahora sí Yo creo que ya tengo Ya tengo en mente Qué es lo que quiero para ti Ya tenemos los outfits listos Estamos súper contentas Ahora te voy a llevar Con Sheila Para que ella seleccione Tus zapatos Bueno Erika Ya seleccionamos el outfit Yo creo que quedó excelente ¿Te gustó? Me encantó Y ahora Te voy a dejar En las manos de Sheila Que va a seleccionar Los zapatitos Para verte más estilizada ¿Qué estás pensando para ella? Mira Viviana Después de lo que tú has escogido La ropa El outfit Que tienes para Erika Yo ya tengo unos zapatos Ideales para ti Calce 66, ¿no? Puede ser este Pero por acá Son unos súper altos Que te pueden estilizar un montón Mira Me gusta Me gusta A ver la luna Por aquí A ver Sigue caminando Para ver si te puedes sentir cómoda Si no, imagínate Yo creo que ya tengo los Ideales para tu look Así que son estos ¿Qué dices? Sí Aceptado Llega el momento De ir a buscar a Koki Para hacer un cambio de look Así que vamos Koki Cuentan ¿Qué le vas a hacer a Erika? Tiene un bonito color de piel Tengo que resaltarte Todos los ángulos del rostro Tengo que agrandar esos ojos Quiero que cautives Que impactes Sacar dentro de ti Esa florar Esa sensualidad Es algo jamás visto en este planeta Mi amor Deposita la confianza en mí Cree en mí Quiero cambiarte Quiero transformarte Vamos Lo que voy a hacerte Es algo muy exclusivo Una tintura Realmente personalizada para ti Quiero dar luz Quiero proyectar en ti Esa cosa tan bonita de color Para resaltar tus facciones Y el color de la piel Que quede fabulosa Vamos a hacerse un corte Texturizado No soporto Que cabello esté opaco Soy alito de la belleza Entiéndelo por favor Si quieres ver Cómo ha quedado Erika No te muevas Estás en todas Y ahí va Coqui Llegó el momento de la develación Vamos a conocer a Erika Miran ahí está la foto Adelante de Erika Pero yo quiero verla Cómo ha quedado Así que Erika Por favor adelante Adelante Vamos con la develación Ahí está Vamos Erika Erika Sancedo De 26 años Y con Vamos Increíble Coqui ¿Cómo te sientes Erika? Estoy feliz No pensé que este caso Podría ser posible Gracias a todos ustedes Ay está guapa Una vueltita Una vueltita Por favor enfoquen El pelo Miren el cambio de look Otro color Hay que refrescar ese color Ese cabello todo oxidado Pajoso Lo máximo Y cuéntame Coqui ¿Dónde nos podemos encontrar Y todas las personas Que quieran cambiar Un look contigo? Cuéntame Ya saben que los cursos Las capacitaciones Con tu Coqui De la onda del Perú Están en el 998238910 Gracias al grupo Soto Maxibel Capeli Por todo Lima Y por todo provincia Para los cursos Los cambios de look Muchísimas gracias Erika Que sigan Los sectos Se sigan guapísimas Y bueno Yo quiero saber Choquita ¿Qué estás haciendo? Estoy acá Invitándoles de comer acá ¿Qué más va a ser comer? A mi creja El desayuno Disfrutando ese desayuno Pero Como todos se los acaben Chicas ¿Qué pasó? Gracias 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 Meli No ¿Ya acabó? Sí Gracias Peña Por estar con nosotros Me he divertido tanto La verdad que no me quiero ni ir Oye no Hay que hacer un duelo de baile Con el Guisa Losa Yo quiero hacerles acordar a todos Que hoy tienen una cita Con nosotros en Versus de colegios Tenemos nuevos retos Nuevos colegios Uy no Olvídate Está buenísimo O sea Va a recordar ¿A qué arrancamos con Versus? Seis y media Seis y media A las ocho de la noche Gigantes de gigantes Y a las diez de la noche Gisela el gran yoga ¿Qué crees que se llama? Además No te olvides De que el circo de su guerra Todavía se quede en Lima Norte Hoy tenemos dos funciones Y mañana tres Además Todos estos días Dos por uno ¡Bienso! No Maxi Muchísimas gracias Gracias Peña Gracias por venir Y ya saben Un besote Para los fans Y apóyenla A la pequeña Síganlo en contacto con ella Porque queremos que regrese ¡Ay sí! Ah espérense Espérense ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cachaza Me dijo ¿Qué? De que tú no la tienes A ella como hija ¿Ya? ¡Oh! Acá está Espérense ¿Qué? ¿Un perrito? ¿Un perrito? Ya no hay tiempo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Por favor Mira con tu foto Mira con tu foto Por favor ¿Quién quiere? ¿Un ratito? Bueno, ya El próximo programa Nos vemos Un beso ¡Nos vemos!